De las 104 cámaras de seguridad que hacen parte del Centro Automático de Despacho de la Policía Nacional, 60 están funcionando a la perfección gracias al mantenimiento y reparación al que han sido sometidas por parte de la Gobernación de Norte de Santander. Sobre cómo avanza el proceso de arreglo de los aparatos tecnológicos, se pronunció el secretario de Gobierno de Ocaña. La Gobernación tiene un operador que se está encargando de habilitar estas cámaras. Por ejemplo, están en reparación y estamos esperando que todas estén en su perfecta funcionamiento las 104 cámaras. De 9 a 104, ¿cuántas están en funcionamiento actualmente? Tenemos un reporte más o menos de unas 60 cámaras, esperando que en los próximos días entreguen todas las cámaras que hacen falta. Las cámaras de seguridad constituyen una herramienta valiosa para las autoridades poder realizar seguimiento a los casos de inseguridad y hechos de violencia que se puedan registrar en el municipio. Son herramientas fundamentales, sin embargo, tenemos frente a seguridad ciudadana y algunas alarmas que se instalaron en algunos barrios de mayor incidencia de delincuencia en nuestro municipio. La Policía Nacional nos presentó un reporte positivo sobre estas alarmas porque han funcionado y gracias a eso se han podido realizar capturas. Los dispositivos tecnológicos sumados a las alarmas comunitarias hacen parte de los esfuerzos que realizan las autoridades municipales con el fin de hacerle frente a la delincuencia y garantizar la seguridad ciudadana.